El concepto de solución, diseño de sistemas mecánicos, la segunda etapa del proceso de diseño se denomina concepto de solución, que es un proceso de abstracción para luego proponer la solución al problema. Esta etapa se subdivide en dos partes, estructura de funciones, análisis, que permite conocer las operaciones intrínsecas de toda máquina y la otra parte es la generación de alternativas o síntesis, donde buscamos los principios de solución. La estructura de funciones Como dato de entrada en esta etapa de diseño es la lista de exigencias. La estructura de funciones es un proceso de abstracción con el propósito de abarcar todas las soluciones posibles, evitando de esta manera las ideas prefijadas para la solución de un problema. La estructura de funciones permite presentar a toda una máquina como una serie de funciones parciales. Proceso de abstracción o caja negra Dentro de la caja negra, o también llamado black box, se supone que ocurre el proceso técnico, es decir, la transformación de las propiedades de las tres magnitudes básicas, en este caso, tres magnitudes que ingresan y esas tres magnitudes finalmente deben salir de la caja negra. Estas tres magnitudes son materia, que son los insumos como granos, líquidos o objetos de todo tipo. Y la energía, que serían la energía mecánica, energía eléctrica, energía térmica, energía química, entre otros. También tenemos lo que son señales, que son simplemente los datos, valores, impulsos de control, magnitudes, alguna programación, entre otros. Las tres magnitudes básicas son cuantificables en calidad y cantidad. Si hablamos de cantidad, serían números, volumen, masa, caudal, potencia. Y si es calidad, algunas propiedades especiales como acabado, resistencia, etc. Determinar la secuencia de operaciones o sistemas técnicos Es la base para estructurar los procesos técnicos, los procedimientos de trabajo y sus secuencias. La transformación de las magnitudes de entrada en la caja negra ocurre por lo general paso a paso en una serie de operaciones, los cuales son decididas por la tecnología en base a fenómenos naturales. Determinar la aplicación de los sistemas técnicos y sus limitaciones La ejecución de un proceso técnico puede ser ejecutada por el hombre o un sistema técnico. Cualquiera que sea la distribución, ejecución o producción da origen a una mecanización o automatización. En la distribución se distinguen tres procesos, el manual, el mecánico y el automático. No se debe olvidar los límites de la capacidad humana en la distribución. Determinar y representar la estructura de funciones. En este caso también se llama caja blanca. Consiste en fijar los procesos técnicos y se refiere al diagrama de flujo de los principios técnicos escogidos. Para fijar los procesos técnicos, se debe considerar la preparación, la ejecución, el control y la verificación final. Las alternativas del proceso técnico se originan a través de la combinación adecuada de la tecnología y la secuencia de operaciones. De la teoría a la práctica. Vamos a presentar un ejemplo del proceso de abstracción o caja negra de la máquina de control de calidad de capellada para calzado. Como energía, ingresa energía neumática y sale energía mecánica para el proceso justamente de estirado del cuero. Ingresan capelladas de cuero para su control de calidad y finalmente saldrán capelladas buenas o capelladas defectuosas. Como señales, tendremos la regulación según el tipo de capellada, formas y también tamaños y también la regulación de la presión neumática. Y como señales de salida, tendremos lo que es el porcentaje de capelladas defectuosas por lotes de producción. Para la máquina de control de calidad de capellada, fijamos las siguientes secuencias de operaciones. Lo que es la alimentación, sujeción, estirado, control, selección y descarga. Que sería una secuencia de operaciones que se realiza en forma manual y que la máquina tiene que realizar dichas operaciones. La estructura de funciones o caja blanca de la máquina de control de calidad de capelladas para calzado. Bien, esta caja blanca viene de la caja negra, que tenemos las magnitudes de entrada y magnitudes de salida. Por ejemplo, ingresa energía neumática. Esta energía neumática se transforma en energía mecánica para sujetar la capellada y de esa forma producir el estirado. Como alimentación de la materia prima, en este caso, serían las capelladas de cuero, las cuales se van a sujetar. Y como regulación, sería la preparación de la máquina, controlar las presiones. Y el proceso principal es el estirado del cuero de capellada. Una vez que se ha estirado el cuero de la capellada, finalmente tenemos lo que es el control de calidad. Y de esa forma vamos a seleccionar entre capelladas buenas y capelladas defectuosas y poder saber el porcentaje de capelladas defectuosas en un lote de producción. Conclusiones. La estructura de funciones permite presentar toda una máquina como una serie de funciones parciales que, combinadas en forma artificial e inteligente, realizarán el proceso técnico que esperamos, permitiendo más adelante el acceso a una nueva tecnología, a nuevos procesos y a nuevos materiales. Se pueden formular muchas estructuras de funciones de acuerdo a la tecnología que se usa y también se pueden agrupar las funciones parciales. Cada estructura de funciones dará origen a una máquina. Se debe, en lo posible, procurar una evaluación que permita obtener la estructura de funciones óptima de la máquina a diseñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!